Música Bueno, hola mis amigos, bienvenidos a otro video más de nuestro canal Juntos Podemos GT. Bueno, aquí hoy nos encontramos con una nueva familia acá en San Antonio o Las Joyas. Las Joyas. Las Joyas. Bueno, pues aquí venimos a conocer este caso de este niño. Acá en Las Joyas, ¿verdad?, de Zacualpa y pues acá estaríamos hablando con la familia, ¿verdad? Así es, bueno, ahí sí que nos avisaron de esta familia. Por primera vez llegamos acá en este hogar y vamos a platicar un poco con la señora, ¿verdad? Y agradecemos bastante el apoyo de una pareja de suscriptores. La señora es originario de acá, de Zacualpa, y el señor está en Estados Unidos trabajando. Entonces ellos pues han aportado para dos familias. Y aquí creo que vamos a dejar la otra parte de la ayuda, pero antes que todo vamos a platicar con ellos cuál es la situación del niño. Bueno, pues así es y pues nosotros estábamos aquí de hace rato y ya vimos aquí el niño, ¿verdad? Pues estamos aquí por él. Él se llama, ¿es qué oye? Kenny. Kenny. Bernardo. Ah, Kenny se llama. Bernardo. Entonces aquí, este Kenny, pues tiene problemas para caminar, ¿verdad? Es solo que es un poco tímido porque es la primera vez que estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Qué bien? Kenny. Ah, qué bueno. ¿Te compras a la escuela? ¿Qué grado? Primero. Es un tiburón, ¿verdad? Ah, sí. ¿Qué hay sus tibitos aquí en la señora? Primero, qué bueno. Bueno, aquí vemos a Kenny Leonardo. Ah, Bernardo. Bernardo, ¿es? Ah, yo Leonardo. Ya le está cambiando. Bueno, pues aquí vemos a él, ¿verdad? Aquí un poco tímido, pero creo que es normal porque es la primera vez que venimos a visitarlo. Así es. Bueno, pues la situación de Kenny, pues la verdad, él es un niño... con problemas o dificultades para caminar, ¿verdad? Ya que él parece que la planta del pie no tiene huesito. Entonces, es por eso de que, como podemos ver... ¿Sabes nada, Kenny? Podemos ver cómo camina, este, camina, camina así. Bueno, así es. La bota que usa, lo usa porque la bota dice que se estira. El pie lo tiene como dobladito, ya que no tiene hueso, entonces nos está explicando la mamá de que sí lucharon mucho por él, ¿verdad? Pero lastimosamente no se puede hacer nada porque no tiene huesos. Sí. Y aquí estamos viendo los zapatitos que le pusieron también cuando era niño para que se enderezara el piecito, ¿verdad? Pero no se pudo, dice aquí doña Eskeyvich. Juana. Doña Juana. Bueno, doña Juana nos comentaba hace ratito, ¿verdad? De que Bernardo no pudo caminar. Ellos lucharon desde cuando él tenía 25 días de nacido. Fueron a Cuché, trataron la manera. Ellos quisieron, ¿verdad?, que él pudiera caminar, pero lastimosamente no se pudo hacer nada. Hicieron una pequeña cirugía y no se pudo. Luego compraron estos zapatitos, según que decía que les costó 800 quetzales. Sería más o menos más de 100 dólares. Así es. Pero tampoco se pudo, dice ella, pero ahí sí que... Esto era para enderezar la plantita de pie, ¿verdad? Sí, así es como le estábamos comentando. Así es como quedó. ¿Es que es el doctor? ¿Habrío? ¿Habrío? No, no, no. 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 Como decíamos, Gondá llevaron al doctor, lucharon con él, pero les dijeron que no tiene huesito. Yo creo que sí tiene, pero unas partes no tiene. Aquí del lado es donde no tiene huesito. Aquí sí tiene huesito. ¿Y qué está? ¿Qué está? Esta. Bueno, pues él así nació y está acostumbrado, ¿verdad? Pero nosotros, no sé, nos duele ver, ¿verdad? Que así está la situación, ya que no está normal, pero él camina bien y todo. Pues nos estábamos comentando también aquí la mamá de que los zapatos no les duran. Lo único que les dura es las botitas de estos porque son de plástico y como se va de lado. Un tenis así como de Marlene, pues lo que hace él es caminar de lado. Se desgaste de lado y rápido se desgaste. Se desgaste y dice la mamá que una semana, un mes, lo mucho que le dura, entonces por eso que le ponen botas. Yo me imagino que ya un zapato mandado a hacer, tal vez ya le quedaría, ¿verdad? Sí, pero también saldría un poquito... Sale caro. Claro, pero... Sí, así es. Para tener unos zapatos especiales ya para su piecito, pues saldría a algo parque. Ya así es. El dedo a nuestro propio momento aquí arriba. La mamá que le dure es un chakra. ¿Las otrasadas? ¡No! Yo, todo eso. ¡Nom! ¡ kamera, para hacer algo así! ¡Los, ¡no, gracias! ¡Nom! ¡Los, ¡no. ¡Nom, no! Aquí, como dice la señora Juana, trataron de mil formas para poder ayudar a su hijito, pero no, no se pudo, dice ella, no se pudo. Bueno, pues así como comentaban aquí las muchachas, nosotros solamente nos avisaron y venimos aquí, nosotros no pudimos traerle nada aquí a... Se me vea como se llama. Bueno, pues nosotros no trajimos nada a él, pero nosotros ahí traemos productos de consumo, no sé si eso, o no nos ayuda, ¿verdad? Pues ahí hay caparina, hay avena, entonces ya lo pueden preparar para ellos, para que se alimenten, hay fideos, hay para comérselos. Así es. Bueno, que hoy, doña Juana, no sé qué hay que hacer, ¿verdad? Sino que a través de la familia, no sé qué hay que hacer, ¿verdad? Bueno, pues aquí, pues aquí Bernardo, pues está creciendo, pues aquí Bernardo, pues está creciendo. Esperemos que poco a poco crece más, ¿verdad? Bueno, pues así es, y Rosalita vamos a hacerle la entrega, ¿verdad? Así es. Bueno, pues nosotros aquí vamos a hacer la entrega de lo que traímos, ¿verdad? Gracias a la, como dijimos hace rato, gracias a la pareja de que son originarios de Sacualpa. Aquí la muchacha vamos a hacer la entrega, porque muchachito, como decíamos, él, sí se le antoja todavía las cosas, ¿verdad? Sí, sí, ya que aquí le trajimos lo que es avena, incaparina, lo que es azúcar, arroz, fideos, huevos, control, maseca, también trajimos lo que es papel higiénico, una tira de jabón para lavar ropa, dos barritas de jabón para lavar trastes, también viene lo que es detergente, pues lo básico en un hogar, además. Sí, así es, bueno, aquí traemos, aquí, este, más avena, sí, incaparina, se fijan tú, ¿verdad? Está limpio, está limpio, está limpio, está limpio, estoy diciendo que si le gusta, dice que sí. ¿Esta va a escribir? ¿Es que la? Incaparina. Ah, eso, incaparina, no, me lo estoy diciendo aquí, aquí también está avena. Bueno, aquí, como, bueno, esto es para que se haga su atolito, aquí traemos azúcar, arroz, todo, es para que cocinen también. Incaparina, arroz, ¿verdad? Felicia mamá, que saca un rostro, ¿verdad? Sí, está feliz, bueno, pues nosotros, lo único que traemos ahora, pues, esperemos un día más regresar y traerle algo a él, especialmente para él, pero, ya con eso, ya es como podemos ver, estamos felices, ¿no? Sí, de que a Juana, que vino a estar coserí, a hablar y a cocinar, que hay que guardar, que se habla de todo un poco, cuál es la cantidad de 400 quetzales. y ya está. Cuando yo fui a la dama, me dijeron que me dijeron y me dijeron que me dijeron que hay que ir a mi casa. Yo no vi lo. No vi. 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 tiempo que me acrase, pero en cuanto a esto, Dios escuchó a vos, que cuando yo estaba aquí, me dio aquí y me lanzé. Bueno, pues así es como escuchamos acá las palabras de Doña Juana, como decía ella, les agradezco de todo corazón, ya que yo para darles y devolverles todo lo que me trajeron hoy, no puedo, decía ella, y agradece de todo corazón a la pareja de suscriptores por esta ayuda que hoy le venimos a dejar acá a Kenny Bernal, y también como decía ella, nos agradeció a nosotros como grupo, ya que como decía ella, se necesita tiempo para estar visitando a las familias, pero nosotros lo hacemos de todo corazón, y así que con ganas siempre de visitar a las familias, y también como grupo le agradecemos de todo corazón a esta pareja de suscriptores que son originarios de acá de Sacuarpa, por esa confianza que nos tienen, verdad, y por siempre apoyar al prójimo. Bueno, así es, verdad, muchísimas gracias, que Dios les siga bendiciendo a esta pareja, verdad, gracias por ese corazón bueno hacia las familias, y pues creo que aquí dejamos la última parte, ya que pues agradecemos bastante que Dios les siga bendiciendo. Así es, este, también muy agradecido a nosotros con ellos, ya que no es la primera vez que ayudan, ya la vez pasada también apoyaron a unos allí, entonces este es la, este es ya, ya digamos que segunda o tercera, no me acuerdo, pero sí, ya son varias veces que nos ayudan. Es la segunda vez, ya que, pues la otra vez habíamos ido con doña Emiliana, doña Emiliana. Ah, sí, sí, es cierto. Así es, y otra cosa también para aclarar es que no pudimos ir al entierro, porque a nosotros no, nadie nos avisó. Dijeron, pero ya última hora. Ya nos dijeron, pero la hora, la hora del entierro no nos dijeron tampoco. No, no nos avisaron. Y este, este mes nosotros estábamos muy ocupados para arriba y para abajo, entonces no, no supimos a qué horas. Sí, así es. Y es por eso la, la, la razón de que no fuimos, porque sí, la verdad, sí, hubiéramos querido estar ahí. Normalmente siempre nos avisan la familia, la familia, así como confinado Felipe, la, 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 la familia nos llamó, nos dijo muy bien, pasó esto y pasó el otro y nos invitamos a que vengan a acompañarnos, nosotros vamos con mucho gusto, pero si no nos avisan, nosotros no sabemos. A nosotros nos avisaron, pero ya después y ya del mero día del entierro, ya después ya no, ya no pudimos ir. Nosotros siempre tenemos planes hechos ya también. Así es. Bueno, entonces sería todo por hoy y entonces ya muchísimas gracias y nos vamos a ver en el siguiente video. Hasta la próxima.